Ya ahí escondimos el ganador y ese ganador va a escoger ya todas las telas de su colección en la primera tela. Mis favoritos son Manuela, Farideh y estoy entre Kika Vargas, que por ejemplo, Kika maneja unas telas impecables, unas sedas, unos mesh divinos. Kika tiene una ventaja sobre los demás y es que el look es completo, o sea, ella sí mandó zapatos, cuando uno dice el look completo es completo, o sea, uno debe mandar el look con zapatos porque pues hacen parte de la pinta completa. Y Carolina de Púlveda también me parece, me parece diferente, me parece arriesgado, o sea, una mezcla de materiales interesante. Entonces, estos son mis cuatro, porque entre Kika y Carolina, vamos a ver cómo se le ve a la modelo, pues, cómo cae la prenda, cómo se ve, digamos, en cámaras después, que eso es importante porque pues una cosa es uno verlo aquí y otra cosa es ya verlo opuesto, porque por ejemplo este se ve divino en fotografía, pero ya aquí así no dice nada, entonces es importante vérselo a la modelo, es importante ver cómo registra en cámara, cómo registra en fotografía, o sea, esto es impecable, o sea, esto es impecable, pero viéndolo aquí así en vivo y en directo, digamos que no tiene como tanta fantasía como maneja ella aquí en esta foto. Gracias por ver el video. Yo siento que los diseñadores cuando oyen la palabra concurso, competencia o este tipo de retos, hay unos que se montan en unas películas rarísimas y empiezan a sobreactuarse y de pronto se les olvida la esencia y se montan en una competencia tan fuerte, hasta con ellos mismos, que mandan cosas que uno dice, yo sé que este diseñador no es lo que estoy viendo aquí. Entonces, el ejercicio más interesante en este caso, con esta nueva propuesta que mandan, es que les pedimos, bueno, listo, vimos las dos opciones que mandaron para concursar, que las hicieron exclusivamente para esto y ya lo que estamos viendo aquí hoy son propuestas comerciales de ellos, es lo que ellos tienen en sus tiendas o lo que sus clientas van y pueden encontrar o pueden encargar. Entonces, esa es como la parte más interesante, verlos a ellos un poco más aterrizados en lo que realmente son ellos desde el punto de vista comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!